El árbol de cedro amargo logra medir entre 30 y 40 metros. Su madera es muy utilizada para la construcción de muebles finos y la elaboración de instrumentos musicales. Una de sus características principales, dependiendo de los suelos, es sus gambas, las cuales brindan una mayor estabilidad. Sus frutos son cápsulas secas, color café oscuro. Cuando maduran, se abren y se dispersan sus semillas. Esta flor de madera presenta una belleza espectacular. Es un árbol que se caracteriza por ser atrapa carbono. Su olor característico de sus semillas a ajo y cebolla le dan su nombre de cedro amargo. Las lapas verdes también disfrutan de sus semillas.